Hola, mi nombre es Mateo Sangiovanni, yo soy el fundador de Orso, Orso es una heladería que nació hace dos años en Bogotá y tomé el curso en Carpillani University en el año 2009 tomé los cursos básicos y el curso avanzado, ahí aprendí todo lo que tiene que ver con las recetas, equipos y la inversión para hacer una heladería, en cuanto a las recetas me enseñaron a, principalmente a realizar tres tipos de bases que eran la base blanca, la base amarilla y la base chocolate, nosotros, y también nos enseñaron a, me enseñaron a hacer el helado la base con diferentes entidades de azúcar y de grasa dependiendo del sabor, siempre para que, con el fin de que fueran unas recetas balanceadas, en cuanto a los equipos me mostraron cuáles eran los equipos, procesos que una heladería tenía que tener para que fuera un proceso sofisticado y que el helado fuera el de más alta calidad posible, en cuanto a la pasteurizadora y madurarla más las 24 horas, qué mantecadoras tenía que usar, qué congeladores, cuánto duraba el helado, en fin, un montón de cosas y por último el tema de inversión, donde me enseñaron, no sólo cuál era el valor de la inversión, sino también en cuánto tiempo esa inversión se iba a haber recuperada y por otro lado, me capacitaron en el tema de servicio hoy en día Orso usa sólo, sólo maquinaria cartilana y creemos que es la mejor, las mejores máquinas que garantizan la estantalización en todos nuestros productos, en calidad que es el pueblo de mi familia, que es italiano, entonces, desde muy pequeño que es Italia, todavía se quedan en Italia, visitar a mi familia, visitar el pueblo de mi familia que se llama por acá 200 mil, y bueno, ahí está, ahí tomó el nombre Orso, por qué una heladiría, porque en Italia en cada esquina se ve una heladiría de barrio, y eso específicamente era y es lo que queremos regresar en dos semanas, una clásica heladiría de barrio. Los invitamos a todos a que conozcan nuestras heladerías en Bogotá, tenemos dos, uno en el Parque B93, otro en Chapinero y próximamente, otro en Bogotá, todos bienvenidos, a los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!